Es un huracán, pura sensación y que no conocía hasta el día de hoy Es un huracán, pura sensación y que no conocía hasta el día de hoy Es un huracán, pura sensación y que no conocía hasta el día de hoy Es un huracán, pura sensación y que no conocía hasta el día de hoy